Vamos a charlar con Rocío Moya y con Pablo Saravia, que nos van a contar un poco acerca de esta propuesta que nos trae por acá. Buen día, chicos. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, nuestra novena edición de Derechos en Receso viene súper recargada con una propuesta de cursos intensivos académicos y una agenda cultural muy amplia, que está dirigido a nuestros grados de la Facultad de Derecho y de otras universidades, a estudiantes avanzados de la carrera y toda la parte cultural abierta a todo público. Y esta parte, porque recién charlábamos afuera de cámara, que había una distinción entre lo cultural y lo académico. ¿De qué se trata la parte académica? ¿Son charlas, son cursos, capacitaciones? ¿Qué esperan? Sí, esta es la novena edición que hacemos, como bien vos lo nombrabas. El centro de grados se está cumpliendo 10 años y junto con los coordinadores planeamos hacer todas estas jornadas intensivas enfocadas más bien en todo lo que es práctica. Si venimos, todo lo que es académica vamos a tener charlas de derechos reales, litigación previsional, laboral, familia, sucesiones, chat GPT también, todo lo que es inteligencia artificial en nuestra profesión. Y también va apuntado a todo tipo de abogados, el abogado litigante, los que trabajan en el Poder Judicial, los que trabajan en reparticiones públicas. Y la parte cultural está abierta a todo público, no solamente a nuestros graduados. Y bueno, obviamente que es una parte para distendernos un poco después de lo académico. Estas charlas están de lunes a viernes acá en la Facultad de Derecho y todo lo que es la parte cultural va a tener lugar a la noche. Y con respecto a los objetivos de esta jornada académica, más que nada, ¿a qué apuntan? Bueno, apuntamos básicamente a poder cubrir todo lo que es la parte práctica de nuestra profesión, porque muchas veces el derecho se va actualizando y lo que venimos a hacer justamente es buscar en nuestros disertantes la posibilidad de poder transmitir el conocimiento a través de la practicidad. Entonces vamos a trabajar casos prácticos. Nuestros disertantes están compuestos por docentes de la casa, por magistrados y también por abogados litigantes. Así que vamos a poder ver el derecho desde distintas perspectivas. Y también, ¿esperan algún orador, algún speaker destacado que venga a dar estas charlas? Sí, bueno, tenemos, como les decía, jueces que trabajan acá en el Poder Judicial, docentes de nuestra casa que son súper reconocidos. Y también vamos a estar trabajando todo lo que tenga que ver con los abogados litigantes, que tal vez no ocupan lugares importantes como renombre, sino más bien que vienen a transmitir el conocimiento desde la practicidad misma, desde el pasillo de tribunales, básicamente. Gracias. Y ahora sí, Pablo, con respecto a lo cultural, ¿qué ciclo esperan, qué actividades tienen para proponer a la ciudadanía? ¿Ustedes? Sí, la idea de este Derecho sin Receso es abrirlo al público en general, no solamente a los egresados o estudiantes avanzados de nuestra carrera, sino, bueno, traer gente que no forma parte del ámbito universitario. Dentro de la oferta cultural nosotros tenemos algunas charlas gratuitas y después tenemos otras actividades que no son charlas estrictamente dicho, pero que, bueno, también esperan, digamos, la convocación de la gente. Dentro de las charlas que son gratuitas vamos a encontrar charlas como coaching y liderazgo de equipo, vamos a encontrar también cómo perder el miedo de invertir, vamos a encontrar charlas como el Derecho y el cómic, que por ahí muchos dirán que tienen que ver, pero van a ver que dentro de esta charla es realmente interesante cómo se entrelazan estas dos áreas. Vamos a encontrar charlas también como el Patrimonio Cultural de Tucumán o de Tucumán a Washington, de la Federación Universitaria de Rueda de la Plata, que es una competición a nivel primero local, después nacional, y después sí con una instancia en Estados Unidos, que es muy interesante que los estudiantes, digamos, de distintas carreras sepan que existen, porque de ahí salen los principales líderes de distintas áreas. Dentro de lo que es, digamos, las actividades que no son charlas estrictamente vamos a encontrar Noche Española, Noche Árabe, Noche Japonesa, vamos a encontrar Feria de Libros, Feria Mércoles, que son emprendedores de acá en Tucumán, obras de teatro y otras actividades que también están muy buenas. Y sobre estas noches de distintas nacionalidades, ¿cómo sería la propuesta? La propuesta es abierta al público, Ellos van a estar vendiendo distintas cosas típicas, digamos, de la región propia de la cosa, pero ellos mismos las venden. Nosotros no vendemos nada, sino que los mismos emprendedores, los mismos feriantes que vienen o los distintos artistas son los que se promocionan a sí mismos. ¿Y cómo es el precio de las entradas? ¿Es gratuito? El acceso es libre y gratuito. Nosotros no cobramos entradas para esta feria, sí, cada feriante, digamos, dependiendo qué es lo que esté vendiendo o qué es lo que busca cada gente, ahí sí el mismo feriante le pone un precio. Y con respecto a las charlas académicas, ¿cómo era el precio? ¿O es gratuito todavía? Son precios bastante accesibles a comparación, digamos, de otras ofertas académicas fuera, ya sea en el ámbito universitario o en otras entidades académicas que brindan capacitaciones, porque nosotros entendemos, digamos, una, la realidad económica, y otra que estamos apuntando a jóvenes recién recibidos o recién graduados. Entonces, hemos tenido un premio promocional que había durado hasta el 9 de julio, y hoy estamos con los precios nuevos que incluso se pueden inscribir hasta las 2 de la tarde. ¿Y por dónde se pueden inscribir? Nos pueden buscar en el Centro de Graduados UNT o Derecho UNT, ahí van a estar publicados los links de inscripción, o si no, nos inscriben a nuestro WhatsApp. Nos escriben por WhatsApp, que es 381-517-1307, 381-517-1307. Nos escriben por WhatsApp, cualquier duda, consulta que tengan, hoy se van a poder estar inscribiendo, y si necesitan también pueden venir a hacerlo presencial, que nosotros vamos a estar ahí ayudando en la acreditación, que va a ser de 2 a 3 y media de la tarde. La última, ¿tienen precios exactos de cuánto salen en las charlas? Sí, para los estudiantes avanzados el precio es de 10.000, para los graduados de nuestra universidad el precio es de 14.000, y para los graduados de otras universidades el precio es de 18.000 pesos. Este precio abarca, la mayoría de los cursos tienen 5 días, así que abarcan todos los días. También tienen la posibilidad de poder inscribirse a dos cursos y poder elegir qué día ir a cada uno, y en el caso de que quieran acceder a un segundo curso, en el segundo curso van a obtener un 50% de descuento. ¿Y qué sería un estudiante universitario avanzado, no? Porcentualmente hablando, ¿tiene que tener algún proceso de, algún progreso de la carrera exacto? Sí, solicitamos el 80% de la carrera, que sería equivalente a 32 materias dentro de nuestro plan de estudios. Este requisito básicamente es porque apuntamos a que puedan aprovechar al máximo el precio que van a pagar, y puedan aprovechar y absorber todo el conocimiento, entendiendo que nosotros desde el centro de graduados también apuntamos al graduado, pero entendemos que el estudiante que está avanzado y que está próximo a recibirse, también puede absorber ese conocimiento y aprovecharlo en un 100%. Así que bueno, la idea justamente es que apuntamos a ese tipo de público para que puedan aprovechar, porque ya los docentes que vienen a disertar saben que están hablando con graduados, y por ahí obviamente el lenguaje técnico que se utiliza, o conocimientos que ya se dan por sentados, la idea es que lo puedan aprovechar al 100%. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Leo, como bien te decía, siguen las vacaciones de invierno, y desde la Facultad de Derecho proponen esta propuesta libre, tanto cultural como académica, para aquellos estudiantes que se quieran acercar. Excelente, Guille, muchísimas gracias.